Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán Aprobó el acuerdo sobre los topes de campaña Para candidatos a gobernador, diputados y ayuntamientos Para los candidatos al poder ejecutivo Se destinarán 45 millones 449 mil 852 pesos En el caso de diputados y ayuntamientos Tendrán un presupuesto idéntico de 33 millones 210 mil 72 pesos Es un proceso inédito desde la perspectiva de que se trata De un proceso unianual y es un proceso electoral Que anteriormente constaba de 7 meses Y actualmente va a constar de 10 meses El presidente del IEM dijo que el órgano a su cargo Realizará un análisis de fiscalización permanente a estos recursos Para que las elecciones sean equitativas y apegadas al principio de legalidad Para Coasar TV, Fátima Miranda